Número 2 Es decir, esta es la primera entrada para llegar a otras bandas. Ahora vamos a pasar en el pecho. La última vez que la gente va a pasar con el pecho, ya que la gente va a pasar por ahora. Así que la gente va a pasar aquí, y la gente espera que llegue a lo largo posible. Así que ahora vamos a llegar a otras bandas, comenzando a llegar a una sfera clean. En realidad, nuestra fundación está muy pequeña, nuestra 3 centavos solo. Pero ahora el pecho no está si costa mucho, no está si costa grande, no está si costa tener casa limpia. Siempre hay gente que tiene un amor para cualquier cosa. En teoría, no se juntan específicamente para el grupo. Entonces, no están voluntarios, si cada día, para ciertos proyectos. Otro proyecto grito que nos hace, de dos años pasados, está en un año pasado, está en COVID, entonces todavía vamos a mirar con COVID. Voluntarios no tienen ayuda, no tienen ayuda a plantar, no se crea un pequeño jardín, no tienen que comer. No hay oportunidades. Entonces, no trae a las ambas. Góven de tres oportunidades también. No hay oportunidades. PRL. Gracias por ver el video.